Como decía antes, este es el tercer curso de la UNED dentro de la organización de los cursos de verano a nivel nacional que lo hay aquí en este centro de la Lama como en otro centro de la Geografía Española. Otros años ya la UNED de Pontevedra fue pionera en el sentido de hacer otro tipo de cursos exclusivamente en colaboración con el centro de PTC de la Lama. Era un curso divulgativo que se extendía un diploma a los internos. La UNED de Pontevedra ya tiene una trayectoria anterior en este centro de colaboración y ahora con estos nuevos cursos, el año pasado fue sobre cine, este año es sobre oportunidades alternativas en el exterior que están muy relacionados con la problemática actual de la crisis en el mercado de trabajo y los internos, ya sabemos, como comentaba antes en la presentación, tienen más dificultades que un ciudadano normal en entrar en el mercado de trabajo porque tienen la etiqueta de expresos. El día después es una dificultad grande para los internos y a veces la sociedad, o muchas veces la sociedad, no ofrece alternativas, ni siquiera para los ciudadanos e incluso para los internos que su principal problema es el día después. Bueno, nos encontramos en un centro tipo donde actualmente tenemos mil clientes internos con la población, pues es un ejemplo del tipo de interno de las prisiones españolas. Hay preventivos, hay penados, hay gente complicada, menos complicada, hay gente de todas las nacionalidades, tenemos un 30% de interno de extranjeros. Los cursos de la UNED cada año, pues lo solicitan, pues un mínimo de 150, 200 internos. El año pasado asistieron sobre un número de 200, este año han pedido asistir 100 internos. Yo creo que el año pasado era una cuestión más general sobre cine, esta es una cuestión más particular que interesa sobre todo a los internos que están haciendo cursos en la UNED u otro tipo de internos que están próximos a la salida de libertad. Tienen una gran aceptación y yo creo que no por lo que lo diga yo, sino por los ponentes y la gente que asiste a los cursos, pues en comparación con otros centros, para ellos se sienten muy satisfechos y no solo los internos, sino los ponentes e incluso, como también comentaba la presentación, para nosotros es un aire fresco que entren a algún hotel exterior dentro del centro porque es la normalidad. Nosotros creemos que la prisión es un momento del estado del interno en su vida y es una situación particular y muy concreta que va a ser momentánea y en el futuro va a estar en libertad y las personas que vienen al curso visualizarán que son gente normal que quiere buscar alternativas con ellos para salir en mejores condiciones. Yo siempre digo que la prisión debe ser una ventana abierta a la sociedad, que la sociedad vea las alternativas y las cosas que hacemos dentro del centro. Uno de los ejemplos es el curso de Granolonez, otros ejemplos son el blog Cárcel de la Lama, que es pionero en los blogs. O sea, los internos de la Cácer de la Lama pueden entrar en el mundo virtual y explicar un poco sus experiencias. Este centro se caracteriza porque ahí hay una cultura de convivencia, de respeto. Después de la prisión de León, hemos empezado hace cinco años, es donde más módulos de respeto hay de todas las prisiones españolas. Los módulos de respeto son educativos y convivenciales, intenta educar a los internos para que sepan convivir, para que sepan compartir, para que sepan mediar y superar sus dificultades. Y dentro de lo que es esa cultura de respeto y actividad, pues tenemos muchas alternativas para los internos. Y ojalá haya más, pero hay muchas alternativas. Yo siempre digo que en este centro la gente que no sale adelante es porque no quiere acceder a esas alternativas. Tenemos módulo educativo-terapéutico, deshabilitación de drogas, tenemos esto que es una ventana abierta a la sociedad, la radio, donde estamos ahora grabando esta entrevista. Es un ejemplo clarísimo. Es la radio en colaboración con una asociación de exterior, que es la asociación gallega de reporteros solidarios, que colaboran con nosotros, dan talleres de radio. Digo esto porque tengo que decir más cosas. Hay el programa de intervención enfermos mentales, tenemos el terapia asistida con animales, dos perros labradores, un internos educador, psicólogo, varios internos que se trabaja con ellos. Incluso en aquellos sectores más desfavorecidos y más complicados, como son el programa de régimen cerrado, internos primer grado muy conflictivos, que aquí trabajamos con ellos para que salgan en mejores condiciones. Como siempre digo, es mejor un interno que salga en vida normal o en ordinario, que salga en primer grado con unas sanciones y mucha conflictividad dentro del centro. Entonces nosotros tenemos que darle alternativas para que salgan en mejores condiciones. Y se termine con ese tipo de internos. Hay muchas otras actividades, que sería algo de comentar, los cursos de grado de la UNED. La UNED colabora con nosotros en lo que es la UNED de Pontevedra, facilitando a los tutores para que los internos puedan hacer las carreras universitarias. Tenemos convenio con la Diputación de Pontevedra, que enlaza también que la Diputación tiene mucha colaboración con la UNED y con nosotros. Hay una escuela de cantería, hay un monitor deportivo para trabajar en todos los módulos en la actividad deportiva, que es una actividad que le gusta a los internos. Hay muchísimas cosas que sería difícil resumir en este momento. La vida en prisión es complicada, la educación y libertad es complicada y más dentro de una prisión. Pero nosotros damos alternativas a los internos para que salgan en mejores condiciones. El curso de la UNED y otro tipo de actividades que se hacen en el centro, el simple ejemplo que decía antes, un modo de respeto, donde los internos se juntan a primera hora de la mañana en una asamblea, donde están 120 internos hablando de los problemas que han tenido el día anterior y lo intentan solucionar entre ellos. Yo siempre digo que es mejor estar en esa asamblea con una comunidad de vecinos, que la comunidad de vecinos te da más problemas cuando escuchas a vecinos que se miran al ombligo. Aquí la gente soluciona esos problemas con el diálogo y la mediación. Y por otra parte, lo curso de la UNED, la unidad docente que tenemos en el centro, los incidentes programas de intervención, más las múltiples actividades que hacemos, nos sirven para que los internos salgan en mejores condiciones. Y hay muchos internos que aprovechan estas alternativas y están en el exterior integrados socialmente y el día después ha sido mucho mejor para ellos que a lo mejor otro interno que tiene más dificultades. Hay internos que aprovechan estas alternativas y tienen incorporación a la vida laboral sin ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!